¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de esta casa. Estamos en el espacio de cerca. Vamos con más modelos positivos, con... como decimos aquí, nos gusta dar noticias positivas. En cualquier caso, vamos a hablar de una revista de éxito, de una revista en la que también podemos contar con alguna persona de Almonte que se ha añadido al proyecto, que forma parte del proyecto y, por supuesto, también vamos a hablar de esta revista Mujeres del Siglo XXI que, bueno, pues yo creo que realmente es muy interesante y además comunica valores que tienen mucho que ver con la sociedad actual, con todos estos cambios que se están viviendo, que se están llevando a cabo y que además los jóvenes protagonizan, por ejemplo, y que nos van, pues de hecho también, tirando del carro ya hacia una nueva sociedad. Creo que es muy interesante que hablemos de este tema. Vamos a hablar con una almonteña, Rosa Saavedra. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Ella es poeta y además, bueno, pues ha participado en la primera vez que la tenemos por aquí o que le acercamos un micrófono porque en Almonte, pues afortunadamente, pues también tiene un perfil de escritora que nos gusta mucho destacar. Y junto a ella, pues estamos con Rocío Galán. También la saludamos con mucho cariño. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Ella, bueno, pues es de Huelva, pero nos viene de un poquito más lejos. Sí, de Estados Unidos, concretamente. Pues eso también lo vamos a tener que contar porque además también hablamos de la contemporaneidad, la suma de diferentes talentos para realizar una revista. Bueno, a veces el equipo podrá verse de manera parcial, pero es la excepción porque normalmente, y menos mal que están las nuevas tecnologías para poder solventar esas circunstancias y que vea a la luz una revista como Mujeres del siglo XXI. En primer lugar, vamos a definir en qué consiste la revista. ¿Cómo lo haríamos, Rocío? Rosa. Bueno, yo creo que la revista fundamentalmente lo que pretende es darle voz a las personas para que cuenten su verdad. Y en este caso, algo creo que es también muy importante a la hora de colaborar en grupo, es que cada una lo que aporta es su propia perspectiva y lo hace bajo sus propias circunstancias y su modo de ver la vida. Entonces yo creo que lo destacaría fundamentalmente por eso, por ser algo que tiene completa y rotunda libertad a la hora de poderlo escribir, pero que no pierde la esencia ni pierde el norte porque todas aportamos nuestro granito de arena. Bueno, y en ese contexto, Rosa, ¿cuándo te llega la oportunidad de sumarte al proyecto? Pues yo conocí a Rocío porque el año pasado ya inició ella este proyecto con un corto sobre las mujeres y me llegó la información y la verdad que desde el minuto uno admiré la propuesta a ella y a sus hermanas, que son las tres impulsoras de todo esto. Y me encantaba la idea de poder estar presente el día que se presentó el corto en Huelva el año pasado en la Fundación Cajasol. Y estando allí pues le llegué, le di mi más absoluta admiración, le dije mi más absoluta admiración hacia el proyecto y hubo una conexión muy bonita entre nosotras. Ahí se quedó la cosa y un poco antes de marchar para Estados Unidos, nos reunió a unas cuantas mujeres y nos propuso que si queríamos participar en el proyecto, yo por supuesto dije que sí emocionada porque claro, ya yo la admiraba de antes, imagínate formar parte de algo que a ti te encanta. Entonces pues además formar parte de un proyecto que te apasiona con un grupo de mujeres maravillosas y poder desarrollar mi faceta de escritora, pues es un regalo, lo viví como un regalo en aquel momento y hoy en día lo sigo viviendo como un regalo. Bueno, ya lo creo. Tendremos que hablar también de tus aportaciones a la revista, pero más allá de ello vamos a contextualizar. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Cómo surge esta revista? Pues la revista propiamente surgió a raíz del cortometraje que estaba hablando Rosa porque la realidad es que nosotros, mis hermanas y yo, llevamos a cabo un cortometraje documental que se llamaba Mujeres del siglo XXI y ahí lo que nosotros era, le dábamos voz a las mujeres para que contase su verdad en primera persona y a raíz de ahí y de hacer también nuestro proyecto y presentar también nuestra primera jornada cultural en Fundación Cajasol, pues seguimos viendo la necesidad que había por parte de las personas en general de contar su visión y de contar, como había dicho antes, su verdad. Entonces, propiamente, el proyecto en sí de lo que era de la revista giraba en torno a continuar con esa línea que nos habíamos marcado a la hora de hacer el cortometraje porque queríamos continuar dando voz a las personas y que cada una aportase su visión. Entonces, surgió a partir de ahí como una continuación propiamente del cortometraje. ¿Qué proponía a su vez el cortometraje? Pues el cortometraje fundamentalmente lo que hizo fue hacer entrevistas, bueno, tengo que decir que el cortometraje en sí mismo, la idea en un inicio, que por cierto, el productor fue Alex RG, fotografía, que siempre participa con nosotros, la inmensa mayoría de las veces. Entonces, nosotros en un inicio la idea que teníamos era grabarlo aquí en Huelva, si no todo a la inmensa mayoría, pero como estalló la pandemia, pues entonces lo tuvimos que hacer vía internet. Las personas que participaron o las mujeres que participaron fueron mujeres de diferentes puntos de España y también una señora de California, que de hecho el año pasado vino aquí a la presentación que se hizo a la Fundación Cajasol. Y entonces, lo que nosotros hacíamos era una entrevista donde a todas le hacíamos las mismas preguntas, estaban relacionadas con temas tanto a nivel social como a nivel personal y era completamente voluntario en responder las preguntas, pero el objetivo fundamental era que ellas se sintiesen libres y no sintiesen que existía prejuicio detrás de lo que ellas habían vivido o estaban sintiendo. Entiendo. Bueno, y me has nombrado ya a la Fundación Cajasol en varias ocasiones. Había obtenido un aval importante. Sí, la verdad es que la Fundación Cajasol, tanto el año pasado, el día 22 de julio, que fue donde tuve la suerte de conocer a Rosa, como también este año, el 14 de julio, ha cumplido para nosotros un papel fundamental, no solo por en sí, por el ánimo, porque si tenemos un apoyo, eso siempre es muy importante, porque se sobreentiende, como por ejemplo hoy aquí, que también lo agradecemos, se sobreentiende que algo tenemos que aportar y algo que tenemos que decir, sino también el poder llegar a más personas. Eso es así, porque ellos, como una vía hacia ampliar el horizonte más allá de nuestro círculo, pues evidentemente la Fundación Cajasol ha cumplido un papel fundamental y estamos súper agradecidos, la verdad. Muy interesante. La verdad es que, bueno, vamos a preguntar también a Rosa acerca de su aportación. Desde esa invitación que aceptaste con tantísimo agrado, pues a partir de ahí, ¿cómo ha ido marchando la colaboración? Pues en mi primera colaboración ha sido un artículo sobre las mujeres que han cambiado la historia. Y si me permite, voy a leer el pequeño texto que redacté para la presentación pública en Cajasol, para que no se me escape ningún detalle de por qué he elegido este tema tan interesante. Muchos hombres y mujeres han marcado un antes y un después en la historia de la humanidad, pero a pesar de las dificultades en el camino que esas mujeres encontraron, han sido protagonistas de una cantidad de hechos que cambiaron la forma de ver y entender el mundo. En definitiva, son mujeres que han dejado huellas por ser grandes revolucionarias que a día de hoy rompieron con lo establecido en cada uno de sus campos. Y también en la sociedad, abriendo el camino a tantas otras que en su lucha por la igualdad han hecho del mundo un lugar más justo. En este contexto, con el presente artículo, pretendo rendir mi humilde homenaje a esas mujeres valientes que han sido referencias para otras, desde el área más científico-tecnológico como Marie Curie, Valentín Terescova o Amelia Hertz, como desde la medicina en el caso de Elizabeth Blackwell o incluso desde su vertiente más social como Clara Campoamor, que es la que yo más he destacado por la importancia que tuvo para la mujer española que gracias a ella pudimos votar. Pasando por las polifacéticas trides Hollywood, ingeniera Heddy Lamar, que es la que es impulsora del Wi-Fi actual. O sea, que además de actriz y un bellezón, era una científica maravillosa. Y son personas que para mucha gente son desconocidas y cambiaron nuestra historia. Hago un pequeño recorrido por sus interesantes vidas, ya que son seis mujeres que han contribuido a la sociedad y en nuestra propia historia. Bueno, muy interesante. Vendrán más, claro. Más aportaciones. Sí, bueno. Yo ya tengo en mente tres. Ronda. Si se puede saber algo. Sí, porque estoy tan entusiasmada que solo me vienen ideas. Porque aparte de... Esta ha sido en plan artículo, pero también quiero hacer algunas entrevistas, combinar artículos y entrevistas. Y la cantante Rosalén, gran cantante, me ha concedido una entrevista. A mí ella me encanta por el mensaje que transmite con sus canciones, pero sobre todo hay uno que me impactó muchísimo, que es La Puerta Violeta, a la que le hice un poema dedicado a esa canción. Y ella está encantada de colaborar con nosotros en futuras ediciones. Y luego Elena Márquez Noguera, que es una onubense de pro, que es maestra... Ay, maestra, perdón, maestra soy yo. Ella es fotógrafa. Y le acaban de conceder el premio onubense del año en la categoría de arte y cultura por su manera de captar la vida. Es que su perfil es capturo la vida. Y a través de la fotografía tiene una sensibilidad maravillosa y sabe captar la esencia de las cosas. Y luego otro artículo que quiero hacer una investigación sobre Zenobia, una gran traductora y escritora, pero que fue La Musa y Mujer de Juan Ramón Jiménez, que fue nuestro premio Nobel onubense. O sea que tengo ahí una serie de cosas muy interesantes que me gustaría aportar en los próximos artículos. Yo digo siempre que en la selva de mensajes que son los medios de comunicación, pero más allá de eso, también en la educación. Muchas veces se considera importante aquello donde se pone el foco. Y hay muchas zonas que han quedado desenfocadas, ¿verdad? Y a partir de ahí es muy interesante, muy importante la labor de este tipo de revistas. Rocío, ¿qué objetivos cumple precisamente la revista Mujeres del siglo XXI? Hombre, yo creo que el principal objetivo, como bien decía antes, era que cada uno actúe con libertad y que pueda aportar su granito de arena o que podamos aportar nuestro granito de arena dentro de nuestros conocimientos y dentro también de nuestras inquietudes. Porque al fin y al cabo también entre nosotras nos movemos un poco en lo que nos gusta, en lo que consideramos que tenemos un poco más de conocimiento o también en lo que nos gustaría tener un poco más de conocimiento. Pero también creo que algo muy interesante es el hecho de que se está haciendo entre dos continentes. Creo que eso es algo muy interesante y algo a destacar que como yo intento, no sé si lo consigo, pero como yo intento establecer vínculos entre los dos continentes y entre dos circunstancias y dos situaciones totalmente, bueno, no sé si totalmente diferentes, pero sí al menos, tal y como yo lo vivo, pues sí al menos que es situaciones que están en contextos relativamente distintos por el hecho de la forma de vivir fundamentalmente. Entonces, a mí eso me parece algo muy interesante y que como digo, pues es algo que me gusta llevarlo sobre todo al siglo XXI, que creo que a veces se hace uso de Internet o se dicen que se hace uso de Internet de una forma negativa. Y yo creo que también se puede hacer uso de Internet de una forma positiva y es, por ejemplo, creando nuestro grupo de WhatsApp, que así es como nosotros nos hemos relacionado. Y entonces, no solamente a través de nuestro grupo de WhatsApp, sino a través de e-mail, ¿verdad? Que nosotras nos intercambiábamos entre nosotras lo que eran propiamente las entrevistas y el artículo de las entrevistas y entonces, pues eso, creo que es tomar una actitud distinta, ¿no?, con respecto a la situación real que nosotros tenemos, darle un giro y traerlo al siglo XXI y eso, y aporta cada una a nuestra visión. Así que yo creo que eso es lo más destacable de nuestra revista, el hecho de que actuamos con libertad, pero que también se hace entre dos continentes. Es muy interesante, porque además, en lugar de entender la distancia como una barrera y gracias a las nuevas tecnologías, al contrario, es un enriquecimiento, porque abarcáis muchísimo más. Bueno, no es en absoluto una dificultad. Cuéntanos un poco también de tu circunstancia en Estados Unidos. Háblanos un poco de ese perfil profesional. Bueno, yo allí trabajo de paraeducator. Como tal, aquí no existe, pero sería un educador o una educadora aquí en España. Y, bueno, mi función allí es dedicarme a eso. Soy paraeducator en un colegio que es de elementary school y por las tardes le dedico mi tiempo a hacer este proyecto, porque realmente a mí es algo que me entusiasma, me parece algo muy bonito. También es cierto que echo de menos mi ciudad, que echo de menos mi país. Entonces, eso me hace estar mucho más en contacto con las raíces, no perder ese contacto, que para mí es muy importante. Y si también se puede hacer algo por la ciudad, que es otra parte de nuestra filosofía. Nosotros en este tiempo hemos definido nuestra filosofía y hay como tres puntos importantes dentro de nuestra filosofía. Dentro del primer punto está el hecho de defender la igualdad en términos genéricos, sin necesidad de que haya distinción entre personas, que muchas veces se confunde en la idea de que nosotros somos un grupo de mujeres, que por ser un grupo de mujeres solo defendemos a las mujeres y eso no es así. Desde nuestro punto de vista, esto es algo que está promovido por mujeres, porque somos nosotras las que lo estamos llevando a cabo, pero creemos en la igualdad sin ningún tipo de diferencia, sin ningún tipo de límite. Para nosotros lo que viene siendo la igualdad es no tomar distinción entre personas, porque somos personas todas exactamente iguales. Después, otra de las características, defender a la ciudad de Huelva. Para nosotros es algo muy importante que se traiga al siglo XXI y que destaquemos fundamentalmente el que en la ciudad de Huelva hay personas con inquietudes y hay personas con muchas capacidades intelectuales y demás y queremos eso traerlo aquí, al siglo XXI, y que de verdad quede constancia. Y la tercera idea es el hecho de que para nosotros el llevar a cabo esta función y el hacerlo de esta manera, pues que cumpla como una iniciativa, sino como algo definitivo, al menos sí que sea como algo que incentive a otras personas a podernos seguir y a que podamos dar voz a las personas y que quizás a lo mejor de aquí salga algo. No sabemos si de nuestra parte o si a través de otras personas que salga algo que brote y que haga que verdaderamente se muestre todo lo que se puede aportar, tanto por parte de las personas como también por parte de la ciudad. Me entiendo, bueno, pues sí, hablábamos de las zonas desenfocadas, de la historia, la mujer no ha estado en el foco o elba tampoco lo ha estado. Entonces, la verdad es que ese resumen que nos hacía es muy pertinente para que tomemos conciencia de la importancia que realmente tienen ambas historias y sobre todo para proyectarnos hacia el futuro. Vamos a hablar también de posibles aportaciones en el apartado poético, bueno, porque Rosa Saavedra es poeta y a partir de ahí también entiendo, tendrías que habida. Sí, sí, porque aparte de la ilusión y las ganas que le pongo al proyecto y desarrollar mi amor por la escritura, pues quiero darle un toque personal a cada uno de mis artículos y de mis entrevistas aportándole siempre un poema mío de autoría propia relacionado con la autora de la entrevista o con el tema relacionado del artículo. Y en este caso, en el primero, hice un poema que se llamaba Soy, poema que escribí para honrar a estas grandes mujeres, pero también para honrar a todas las que desean crear un mundo un poquito mejor, empezando por amarse a ellas mismas, saber poner límites, hacerse respetar y volar hacia sus sueños. Además, este poema permite reflexionar sobre las dificultades, obstáculos, miedo que sacuden las mujeres cuando comienzan a empoderarse en la búsqueda de la equidad, la paz, la justicia social o incluso en la simple persecución de sus sueños y aspiraciones personales y profesionales que nos han estado limitando a lo largo de los años. Y si me permite, el poema es bastante largo, pero si me permite leer alguna estrofita, tanto la del comienzo como la del final, porque creo que da el toque de por qué he escrito este poema. Soy la protagonista de mi propio cuento, la que cada día escribe su camino aprendiendo de lo vivido. Soy la que sobra bien fuerte cual lobo de cuento para que mis miedos se alejen para dar paso a mis sueños. Soy una poderosa princesa que se defiende solita y no necesita ningún príncipe que venga a salvar en la vida. Soy yo, soy tú, porque cuando sientes que sabes lo que mereces, no para tu camino ni el malvado protagonista al que hayas tenido que enfrentarte en la vida. Soy yo, soy tú, merezco, mereces un maravilloso final de cuento a la altura de las valientes, así que por favor no dejes de mirar al frente. Interesante. Bueno, yo creo que además es muy pertinente y es una llamada también para otras mujeres y también para toda la sociedad, como bien decíais, para una toma de conciencia en el presente, en la actualidad. Bueno, hemos hablado de poesía, hemos hablado de reconocimientos a otras mujeres, pero entiendo que los perfiles profesionales, te preguntaré, os preguntaré por el equipo, qué equipo lo configura actualmente, el de la revista Mujeres del siglo XXI y a partir de ahí entiendo que el abanico de temas es, me has hablado de libertad, enorme. Totalmente, sí. De hecho, bueno, dentro de lo que viene siendo de nuestra revista, el concreto, el caso de Irene Galán Río, que es mi hermana, pues hace una aportación muy interesante y muy inteligente, ella también es maestra de educación infantil y nos hace una aportación muy inteligente porque es interesante porque nos habla sobre el mito del amor romántico, es una cuestión muy de actualidad, entonces, bueno, son todos igual de interesantes, pero bueno, destaco, voy como un poco por orden, ¿no?, de cómo está dentro de la revista después de haber hecho la aportación rosa que desde el principio yo sabía que iba a ser súper, mega bonita. Después también tenemos el caso de Hortensia, Hortensia Moronmongue, ella es profesora de la Universidad de Sevilla y nos hace una doble aportación, una primera es una aportación que ella hace como profesional, desde un punto de vista profesional que trata el tema de la ciencia, trata el tema de la ciencia desde el pasado y también lo trae hacia el presente como, digamos, el papel que cumple ella y que sigue cumpliendo la mujer, ¿no?, dentro del ámbito de la ciencia, pero también hay un artículo donde aparece Hortensia y aparece también Ana María, Ana Benítez, es una chica, Ana de la Rosa Benítez, es una chica de Madrid que también participa con nosotros y que ella también vive en Estados Unidos, como yo, y entonces lo que hace es una doble visión que es muy interesante porque una aporta la visión como madre monoparental en España y otra la aporta como mamá que tiene su familia y que vive en Estados Unidos. Entonces lo que nos plantea es una visión de lo que viene siendo de la conciliación familiar, que es algo bastante interesante y también muy actual y lo plantean desde el punto de vista de cómo sería en España y desde el punto de vista de cómo sería en Estados Unidos. Súper interesante. Después también tenemos el caso de Elena Suárez Campos, nuestra amiga, bueno, todas, evidentemente. Y bueno, pues Elena Suárez Campos nos presenta una entrevista que se lo hace a Rosario Margarita. Ella es una empresaria, una diseñadora de moda flamenca de aquí de Huelva, entonces pues nos lo presenta de una forma, la verdad, bastante entretenida y muy... parece que lo estás viviendo en el mismo momento en que lo estás leyendo. Yo en mi caso, en esta primera revista, pues lo que hago es la parte de introducción, de contextualización para que se entienda un poco cómo ha surgido todo con detenimiento y también pues explico la filosofía de nuestro grupo. Esas son las dos primeras páginas, pero es algo importante y consideramos por el hecho de que, bueno, de que quien quiera conocernos con un poco más de detenimiento pues pueda entender con un poco más de profundidad qué es lo que estamos haciendo y cuáles son nuestros objetivos y después, si me lo permite, me gustaría añadir también a dos fotógrafos, ¿vale? Uno se llama... Una es una chica que se llama María Rodríguez. Ella nos ha proporcionado la fotografía de un artista de Málaga que nosotros le tenemos mucho aprecio y, bueno, es muy interesante de ver y lo dejo un poquito como sorpresita para que lo podáis ver. Bien, bien. Pero sí que es verdad que es una artistaza y después, por su parte, también tenemos el caso de Alex RG Fotografía que ya lo he nombrado antes que en varias ocasiones participa con nosotros que, de hecho, también ha contribuido a hacer el vídeo de la Fundación Cajasol que hemos presentado como anuncio y que la contraportada donde nosotras aparecemos pues lo ha hecho también él y, evidentemente, pues la revista no sería la misma sin la aportación también de ellos así que por eso quería decirlo. Perfecto. Bueno, por nuestra parte prácticamente nos quedan dos cosas por... Una es obvia cómo podemos hacernos con la revista dónde podemos consultarla cómo accedemos a ella. Bueno, en sí la revista se puede entrar en nuestro Instagram ¿verdad? Que se llama Mujeres del siglo XXI Mujeres del siglo XXI todos seguidos con un 2 y un 1 en número guión bajo huelva ahí se puede entrar y se puede cliquear fácilmente tanto en la revista como en nuestro canal de YouTube porque también tenemos canal de YouTube como también se puede entrar que, de hecho, allí hicimos la modificación de nuestra... la actualizamos lo que es nuestra página web así que ahí también se puede entrar a verla pero también se puede ¿dónde? También puede contactar con nosotros mediante el correo electrónico y se la haremos llegar encantados a quien nos la solicite a hmujeresdelsiglo gmail.com Vamos a ponerlo por abajo compañeros para que cualquier persona pueda contactar Bueno, y me ha llamado mucho la atención la portada nos la tenéis que explicar porque ahí entiendo que también se resume por lo menos parte de la filosofía o de lo que queréis proyectar como es natural Sí, bueno yo en mi tiempo libre pues me gusta bueno, me gusta hacer muchas cosas pero entre ellas también me gusta ilustrar entonces la portada propiamente lo que nosotros podemos ver bueno, lo primero que destaca en sí misma es una chica de estilo pin-up pero porque a mí me gusta muchísimo el estilo pin-up entonces es algo que lo suelo hacer bastantes veces y después de eso pues lo que viene a destacar son una duplicidad ¿no? una doble visión puesto que hay una parte que está a color y otra parte que está en blanco y negro y además está superpuesta un mensaje que en concreto es refresca tus ideas que es el lema que nosotras tenemos a día de hoy dentro de nuestro grupo y entonces esa idea propiamente surge a partir de una artista americana que se llama Bárbara Kruger que a mí me gusta muchísimo la verdad de hecho lo voy a visitar mucho el Museo en Washington es mi favorito y entonces pues evidentemente trasladándolo a mi visión y a mi estilo pues lo que he hecho ha sido pues propiamente hacer esa esa doble esa doble visión donde se superpone el mensaje que sigue el mismo estilo como digo porque la parte a color representa propiamente la actitud que nosotros tenemos dentro del grupo una actitud proactiva una actitud positiva una actitud de ganas de cambio mientras que la parte oscura ¿no? o la parte en blanco y negro se define como una actitud un poco más pasiva pero nosotros le incluimos la parte de tus ideas y la ponemos a color pues para incentivar a las personas intentar que las personas se unan a nosotros y que sea en cualquier momento del año que sea que es otra de las cosas que nosotros defendemos nuestra filosofía que se anime a pensar además si nos fijamos un poquito abajo aparece una lata de refresco que nosotros la hemos llamado refrescola y no es porque la hayamos comercializado sino porque formaba parte dentro de nuestra manera de hacer el anuncio y de captar un poco la atención de las personas para que como en verano nosotros lo que tenemos es mucha calor pues si nos tomamos una refrescola pues no solamente nos refrescamos sino también refrescamos nuestras ideas entonces la imagen que aparece abajo de nuevo es una pinap que de hecho es mi hermana mayor que está representada ahí que es el logo desde el inicio nuestro y bueno todo eso viene a generar pues como una actitud sobre todo de ganas de cambio y de querer sobre todo llamar la atención de las personas para que sientan que aunque si que hay momentos siempre para pensar pero que se pueda hacer de una forma atractiva de una forma donde el colectivo cumpla una función importante y entonces fundamentalmente lo que nosotros queremos es que se nos sigan uniendo personas para que cada uno aporte su visión y aporte su perspectiva bueno bueno estamos en el final de la entrevista hablábamos de la llamada a la participación se ha comunicado una dirección de correo que más habría que añadir Rocío Rosa bueno yo desde mi punto de vista a mí lo que me gustaría es que personalmente ya que ya que fue ha sido de mí la que ha surgido propiamente todo esto sobre todo por estar fuera a mí me encantaría que la ciudadanía de Huelva se siguiese sumando a nuestra propuesta porque esto no va con ninguna actitud egocéntrica de hecho esto lo hablamos desde el principio nosotras y si no lo veo yo de punta porque sigue siendo algo que se sigue cumpliendo esto no va con una actitud egocéntrica esto no va con una actitud de querer quedar por encima de nadie sino es como una actitud primero de igualdad de tratar a las personas de igual a igual que esto es algo muy importante y segundo también de poner en arza nuestra ciudad y nuestra cultura y los pueblos las personas que estamos dentro de ellas creo que esto es algo muy bonito que pocas veces se ha hecho por Huelva y que creo que ahora es el momento en que entre todos nos demos un paso al frente y valoremos de verdad lo que tenemos y pues eso saquemos un poquito de pecho con respecto a lo que somos y a lo que tenemos y a lo que podemos aportar yo me gustaría antes de finalizar poner el foco en Rocío porque aunque somos un equipo de mujeres fantásticos mi humilde aportación es lo que con mucha ilusión y ganas lo que puedo aportar pero sin ellas no sería posible todo esto es el alma del proyecto ella le dedica muchísimas horas al montaje a coordinar a establecer comunicaciones para que todo salga como ha salido y estoy súper orgullosa de formar parte de su equipo así que muchas gracias por tu confianza y también agradecer a ustedes que nos de visibilidad a este proyecto tan bonito y que la gente pueda conocerlo y leer nuestra revista esta y las futuras que espero que vengan que vendrán claro que sí si me lo permite simplemente quería decir que bueno que la realidad gracias por tus palabras pero la realidad es que si esto si no se hiciese en conjunto pues no sería posible porque puedes tener una idea pero si no hay personas que te sigan y si no hay medios de comunicación que también te dé la posibilidad de hacerlo por eso estamos muy agradecidas de estar aquí pues no llega verdaderamente a más personas se queda simplemente en una idea o en un objetivo pero que no se termina de cumplir así que no quiero dejar pasar la oportunidad de daros las gracias a vosotros pero también de dar las gracias al grupo porque sin ellos esto realmente no sería posible solamente sería un sueño pero no una realidad bueno pues afortunadamente una realidad que resulta instructiva y que además yo creo que debe motivar nuestra curiosidad y acercarnos a este proyecto la revista mujeres del siglo XXI y por qué no plantear nuestro deseo de participar de participar en la misma además bajo ese prisma de darle importancia no por encima de nuestros egos sino la importancia que en justicia debemos tener y deben tener los temas que se tratan bueno y las personas a las que va dirigido y a las personas que lo realizan bueno pues daros la enhorabuena gracias por habernos acompañado Rosa Saavedra Rocío Galán os esperamos siempre os deseamos mucho éxito en esta iniciativa que promueve sobre todo el pensamiento que yo creo que es un motor fundamental para que nos sepamos guiar es como una brújula en nuestras vidas para que lleguemos al destino correcto gracias por haber estado con nosotros como digo bueno y adelante os seguiremos los pasos y os leeremos estaremos pendientes de vuestro trabajo muchas gracias gracias